Al llegar a la recámara, supo que era una bala, trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de, dispara Margot, dispara. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, lo hacemos hoy, cuatro, lunes cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, ¿lo logré Claudia? Sí, yo ni sabía la verdad que día era, entonces yo así como que dije, y ahora sí que día es. Si esta vez pudiste haber dicho cualquier otra fecha. Sí, porque yo así de, ¿quién sabe? Así que en qué día estamos. Y Claudia y yo te hubiéramos dicho, sí, claro. Sí, hombre. Ay, qué bien estás, mamá. No, hombre. Este, Claudia Silva, el día de hoy, damas y caballeros, bienvenidos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, yo me llamo Sergio Zurita, Claudia Silva viene hoy como, 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 a veces disfrazada de Prince. De Michael Jackson. No. No, este, no, porque. Es, 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 no, porque Michael en su. Michael. Dizzy Seat. Ajá. En su video que hizo antes de que se viviera. Ajá, sí. Saca un saco como este. Ajá. Parecido. Y la, y la, y la Puffy Shirt. Ah, tú hablas de esto, ¿verdad? Sí. Yo hablo de mi saco. Ah, no, pues yo hablo de la. Bueno, sí, entonces vengo entre Prince y Metal Jackson. Yo hablo de la camisa como de pirata. No, es que es una camiseta, pero sí. Ah, pero como siempre te pones esto, parece una camisa de pirata. Es pirata. Parece lo que usaba Prince en la época de Purple Rain. Sí, es Prince meets Michael Jackson. Es un Prince meets Michael Jackson. Sí. Pues sí, pues sí. Aunque últimamente, cada vez que escucho la palabra Michael Jackson, sí, me saca de onda. Porque. Ay, me da miedo. Mira, si antes intuías o creías que podría haber sido culpable con el, los problemas que tuvo con los niños. Problemón, ¿no? Ajá. Pues ahorita, después de, de todo lo que se ha hablado, ¿no? Después del documental que salió y todo lo que se está hablando de él. Híjole, pues ya, ya no lo puedes igual, ¿no? No sé. Me cuesta, ahí sí con él me cuesta trabajo escuchar su música, fíjate. Ah, ¿sí? Me está costando, sí, me está ganando este efecto mediático. Y de, y. Y está. No te dejes influenciar. Y el problema moral, pero es que es algo horrible, oye, con los niños. Sí, está horrible, horrible. Se metió con los niños. Yo no he visto, yo no he visto el documental, pero lo estrenan en HBO la semana que entra. Pero creo que en Estados Unidos ya lo estrenaron, ¿no? Sí. Sí, ya, ya. Aquí no. Bueno, lo, lo estrenaron una semana después. Y creo que se estrenó justo este fin de semana, ya. Si no me equivoco. Pero, pero como si antes oyeras mucho su música, mi Faust. Exacto, pero. Francamente. O sea, no, hombre, llegabas y Monce haciendo moonwalking con el niño así. El thriller, el thriller sí lo tengo. O sea, hay cosas de Michael Jackson que sí, sí de pronto podías escuchar. Sí, sí lo tienes, pero no lo pones así como de harina. No, no, no es mi cantante favorito, pero menos ahora. Menos ahora. Menos ahora, menos ahora. ¿Qué te pasa hoy, Fausto? Nada, ¿por qué? Damas y caballeros, el Mozart del vicio. ¿Cómo están? Fausto Ponce. Buenos días, ¿cómo están? No estaría bueno que un día este, este, abrías la puerta y estuviera Monce parado enfrente de la puerta amamantando a Daniel y se hiciera para atrás haciendo moonwalking así, así de hola Fausto, hola Fausto. No, la verdad no. ¿Por qué no? No sé. ¿Estaría chido o qué? Me le haría raro. Se me haría un raro. Sí, sería como, ¿eh? ¿Cuál es la parte rara? Todo. Y luego le dijera. Sí. ¿Sí? ¿No? No, no sé, no me agrada. Que lo primero que tu hijo dijera sería, hi, hi, fuera. Hi, hi. No. Mamá, mamá, mamá. Exacto. Que le dijera mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. No, no, no. En lugar de mamá, 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 mamá. Exacto. No, no, qué horror, imagínate. Ay, Fausto. Michael. Michael es una persona, ya, no quiero a Michael Jackson. Ay, óyeme tampoco. No seas paillado. No, pues no, oigan, ¿qué les pasa? Oye, espérame. O sea, tantísimo tiempo de, de sí, odiémoslo, porque es un, este. Yo nunca lo había odiado, fíjate. Ah, ¿no? Hasta ahorita. No, nunca. No, 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 nunca había. Es una cadena de consecuencias horribles desde la vida, de la infancia que tuvo él, todo. Es como una cadena que siguió. Ajá. Y ya se rompió con él, espero. Este, una cadena de, de, de qué. De eventos horribles. Una, una cadena de eventos inesperados, Calle. Sí. Exactamente. Ok. Eh, bueno. Bienvenidos a Dispara Margot Dispara. El día de hoy, el mexicano Checo Sound se fue de vacaciones una semana. Básicamente, necesitaba esas vacaciones. Desde hace mucho tiempo. Sí, por eso. Bienvenidos a Dispara Margot Dispara. Y ya lo dije cuatro veces. Felicidades a mí. Él es Michael Jackson. La canción se llama Wanna Be Starting Something. Iba yo a poner otra cosa, pero Claudia Silva, ya me la... Te la pegué. Sí, porque iba a decir algo que se iba a malinterpretar en la mente puerca del Mozart, del vicio Fausto Ponce. No, no pongan eso. Óyeme. Una. Dos. O prenderemos a la gente, no creo. No, ¿por qué? Pues, ¿qué vas a poner? No. Oye, pero fíjate. ¿A qué tal? ¿Qué vas a hacer? Ay, ya, ya ves, ya los ciscaste, no, ya. No. Sí, es cierto, eres un estúpido. ¿A qué son qué? No, no, pero interesante que Michael Jackson presuntamente haya abusado sexualmente de dos niños. Y si yo lo pongo ahorita, nadie va a hablar así. Ay, no pongan eso. Y el otro día estábamos hablando de Ryan Adams, a quien Mandy Moore, que sale en 22, mi serie favorita, dijo que Ryan Adams, no Brian, Ryan Adams, el gran cantante y compositor, cuando estaban casados, dice que abusó psicológicamente de ella y la hacía sentir menos. Lo cual es espantoso, pero no tan espantoso como violar a un menor de edad, ¿estás de acuerdo? No, bueno. Es lo más espantoso que existe. Probablemente, hay de espantos a espantos, pero el otro día, si yo hubiera puesto a Ryan Adams, se arma, se arma la gorda. Y ahorita voy a poner a Michael Jackson y no se va a armar. No, nadie te va a decir nada, pues tiene espectáculo, ¿no? Además. Además, sí. Sí, bueno, en fin. No, y tiene espectáculo aquí también. O ya no lo pongo, ¿qué pongo? A Michael, sí. Una, dos, tres. Este padre. A mamá, a mamá, a mamá, a cosar. Sí, es lo que estoy esperando. Tienes razón, no vamos a llegar, entonces, súbele. Si eres un vegetal, alguien te va a comer. Y así le decía a los niños, esto es un vegetal, te lo pasas a comer, es solo un pepino. Es una... ¿Qué es una de qué? No, no, Claudia. De eso no se hacen chistes, Claudia. No, ya quisiera. No, no, no es el de WhatsApp, es el de Thriller, a ver, súbele. Que faltan como seis horas para el mamá, sí, mamá, 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 a cosar. ¿Qué, te lo arruinó? ¿Ese también? Sí, te lo arruinó. Ahí viene mi mamá y te va a cosar, ahí viene mi mamá y te va a cosar. Pero, al principio también se puede agregar. Como que stop the music y lo hacen como en acapella y se oye padrísimo y luego ya entra la música, eso me encanta. Pero, al principio, si tú quieres empezar algo, tú tienes que empezar algo, porque si tú quieres empezar algo, eso dice. Así que digas qué litrones, se mamaba el maestro, no. Pero, qué ritmazo. Previo no, desde literatura nunca iba a ser, ¿eh? ¡Yeeha! Oye, ¿y cuando lo fuiste a ver al Estadio Azteca? Sí, los mejores, mira, me tocaron los mejores lugares de mi vida en un concierto. ¿Para ver una porquería? No, ¿qué te pasa? Fue el mejor. Entre canción y canción se metía tres minutos o cinco. No, yo ni me acuerdo de eso. ¿Cómo que no? Lo vi tres veces porque yo había comprado mis boletos. Ajá. Este, fui con un novio que tenía, luego fui con amigas y en Televisa me habían regalado unos boletos. Y yo dije, ay, no, si van a ser como los del concierto del Toñón que estaban hasta arriba. Ajá. Mejor compró los míos. Y no, me tocaron unos boletos maravillosos en medio, hasta de la segunda fila, nada más estaba la onda vaselina que estaban chiquitos con Julissa delante de mí. Ajá. Yo veía, caminábamos y caminábamos, mi hermana y yo, ya estaba la gente de Pepsi, amigos de ella, me decían, ¿qué lugares tienen? Vi al señor Azcárraga, estaba atrás todo, Eduardo Palomo así, y yo me tocaron unos súper lugares. Y me cayó el sombrero cuando lo aventó y luego unos nietos de Azcárraga me lo quitaron. Sí, a mí me parece que me cayó el sombrero, lo toqué y era para mí y mi hermana era para ti, pero todo el mundo me agarró el... Ay. Sí, ¿tú crees? Todo el mundo te agarró el... El sombrero. Me agarró el sombrero. Nada más. Sí, pero me cayó a mí primero. Qué harita. Y yo que nunca he hecho nada, lo caché. Yo que era pésima en bolívar y todo, me aventaba. ¿Tú que te haces mensa con el ramo que lo avientan en las bodas? Sí, sí. Ahí está, ahí está, mire. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. No, pero siempre dura más poquito, o sea, dura menos. Mamá Seima, Mamá Cosa, Mamá Cosa y Caramu Fiesta Forever. Uy, esas dos. Entre ellos se entienden y el otro, el único que los entiende además es este, mira. O sea, el crucero del amor, versión solo hombres. ¿Lo puede ver? ¿Eh? ¿Qué es? ¿No sabes qué es? No. ¿Felipe qué es, no? No, uno de los discos, puedes, puede ser que quien esté musicalizando sea Bebu Silvete, sí puede ser, pero el artista. ¿Quién es? Ok. Insisto, uno, insisto, uno de los discos más, uno de los dos discos más vendidos en castellano de la historia, del castellano y de los discos. Ahí va. Hijo de su madre. ¿Qué introducción? Bueno, ¿quién hace introducciones así de largas? Aparte de este programa. No. ¿Eh? ¿Quién? Oye, así está como esperando el mamacema. Sí. Estamos esperando el mamacema. ¿Y cuándo cantan? Ay, José Luis Rodríguez, no. No. Julio Iglesias, no. Ahorita canta. No, hombre. Felipe sí adivinó, ustedes no lo oyeron. No, 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 no. Felipe sí adivinó, ahí va. ¿Vas? ¿Vas? ¡Vas! Oigan, ¿qué? ¿No es la versión instrumental? No, te juro que no. Va un minuto treinta y siete y el desgraciado no canta y ya hay que mandar a corte, ¿verdad? ¿A qué hora hay que mandar a corte? ¿Ya? ¿Right now? ¿Ya nos pasamos? ¿Todavía aguanta? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Oye, oye, pero ¿no será la versión instrumental? No creo que haya una versión instrumental. El remix extendido. Oigan, no, ahí va. Ahí va. ¿Quién es? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué ya? Inventa palabras del maestro. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue ayer? Como decía la maestra María Moliner de su diccionario de uso del español, cuidado con los neologismos, Juan Gabriel. Oye, ayer me la maravillé. ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Te la maravillaste? ¿Y qué tal te la pasaste? No, me la maravillé. ¿Qué quiere decirle? No, quiere decir que le pusiste pegamento. Pero resistó el blanco nada más. Y brillantina. Y brillantina. Y ya quedó maravilloso. Exacto, ya te la maravillaste. Y ya no vuelve a cantar, a ver. No. Hijo de su bomba, madre. Es para tomar aire. Uno de los, insisto, o sea, este disco trae querida. O sea, este disco es el disco del suéter rojo. Recuerdos 2, o sea. Recuerdos 2. Sí, recuerdos 2. ¿Será Recuerdos 2? ¿Yo qué culpa tengo? Ok. A ver, méndigo, a ver. No, pues. No, nada más eso. No es de locos, no es de locos, que cómo me la maravillaría yo, que cómo me la maravillaría yo. Mamá sé, mamá sé, mamá, cosa, caramu, fiesta, forever. Hablan ellos, el mismo idioma, el mismo idioma. Tenía que rellenar el disco. Este disco trae, el Noa Noa 2. Uy. Juárez es el número 1. Meche. Meche. ¿Eso cómo va? No, no sé. Meche. Meche. Ahí te va toda la... No, espérense. Meche. Te avientó toda la... En un puro de Campeche. ¿Qué? Meche. Y se entendí. Muerta de la risa, sí, ya sé. Es para que vaya acá, me entendió. Eternamente agradecido, pero con Meche, que le avienté toda la onda. Este, que no diera yo, pues, 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 Meche. Recuerdos, querida, bailando, bésame, tus ojos mexicanos, tus ojos mexicanos lindos, ¿no, hombre, maestro? A ver, vamos a ver cómo va Meche. Ay, es que nostálgica a Meche. Sí, va como le estaban cantando ustedes dos, ¿no? Y ahorita, Meche. Tráeme la leche. Que te... Ve, Meche. Ven y tráeme la leche. Así me gusta a mí el té. Estuve en Inglaterra. Me gusta con leche. Me eché. La leche en la cara. Digo, la leche está cara. Échamela. No la desperdicio. Y en algún momento mete la palabra Campeche. Todo ocurre en Campeche. ¿Ves? Sí. Meche. Prende un puro de Campeche. Que no echa humo, pero echa. Meche. Regresamos a Dispara Margotis para a través de MBS Radio. A ver si decimos algo. Diremos algo, no diremos nada. Regresamos a Dispara Margotis para a través de MBS Radio. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro, es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Steven Spielberg está trabajando en un plan para evitar que películas de Netflix puedan competir en los Oscars. Y créanme, ese señor sí que tiene poder. Estamos de regreso en Dispara Margotis para, y la mala lo acaba de decir. Claramente Spielberg no quiere que las películas que se lanzan en plataformas de streaming, como Roma, compitan por el Oscar. ¿Y qué más al respecto, Claudia Fausto? Pues resulta que, mira, Spielberg siempre ha estado en contra de Netflix, se ha manifestado en contra de los servicios de streaming. En contra, en el sentido de que, pues no puede ser, o sea, no igualarlos con las películas, ¿no? Con las películas que se exhiben en salas cinematográficas y que puedan entrar en competencia. Entonces, ahorita resulta que él es el gobernador, así se le llama, como el de la rama de directores, de los premios de la academia. De la rama de directores. Exacto. No de mejor, no de películas. La rama de directores. Sí, este, el... Ok. Y entonces... Ahorita explico lo de las distintas ramas que tienen los Oscars. Y entonces, al parecer, en abril va a lanzar nuevos estatutos para cambiar las reglas del juego, es decir, ya no... ¿Qué películas se van a poder elegir o no? Exactamente. ¿Estatutos son los hombres que venden su cuerpo? No, 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 no. Son prostitutos. No, no, digamos las reglas, todos los... Todo lo que tiene una película que seguir para poder entrar en competencia en los Oscars, ¿no? Entonces, él lo va a cambiar y así puede dejar fuera, pues, a todas las películas de las plataformas de streaming, pero dicen que también es peligroso porque hay películas independientes que no aguantarían más de dos semanas exhibiéndose en salas. O sea, ahorita, si tú lanzas una película, tiene que estar dos semanas en salas de Nueva York y Los Ángeles, al parecer, para que puedas ser elegible para entrar en competencia. ¿También en Nueva York? Si amplías... Ajá. Si haces más largo esta ventana de exhibición, pues, hay películas que no van a... independientes que no van a aguantar. Ajá. Entonces, dicen que eso podría estar mal. Otros están en contra de Spielberg porque dicen que las cosas ya cambiaron y, pues, todos tendrían que entrar en el juego. Creo que, al final de cuentas, es un problema de visión. O sea, sí, las cosas están cambiando. Sí. Y hay gente que se niega a darle cabida a las nuevas plataformas de streaming, ¿no? Bueno, pero es que la industria del cine es muy grande y muy importante. Entonces, sí, ha de haber sido una patada en el hígado para todos los que trabajan ahí, que hacen sus superproducciones, que una película como Roma haya llegado tan lejos, ¿no? Y es como abrirle la puerta a nuestro negocio o a nuestra... darle entrada como a mi casa a algo que se hace con menos dinero, que es diferente. Y, pues, a lo mejor podrían hacer sus premios de las plataformas, ¿no? Mira, no se trata necesariamente de que sean superproducciones, ¿o no? Es decir, cuando apareció Miramax, de la hora horrendo, repudiado, muy bien, gracias. De la hora repudiado, Harvey Weinstein, hubo un repunte histórico, como nunca se había visto probablemente, del cine independiente. Y, Billy Crystal, que había conducido la ceremonia de los Oscars durante los tres o cuatro años anteriores, condujo ese día también y dice, caray, oye, la única película que está nominada a mejor película de un estudio importante, de un estudio de los grandes es Jerry Maguire. Dijo, no me acuerdo quién ganó ese año, pero solamente Jerry Maguire estaba nominada, estaba, este, fue el año en el que Francis McDormand ganó Fargo, es decir, los hermanos Coen, y una serie de gente que ahora, ahora ya son, este, estrellas. Pero en ese momento, dice, dice, bueno, y este año uno ve a los nominados y se pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Es decir, es decir, sí hubo. Hubo un cambio. A esta época, sí, antes ganaba, digo, digamos, también en los setentas, en los sesentos, finales de los sesentos, principios de los setentas existieron autores independientes, Martin Scorsese, Dennis Hopper, etcétera, etcétera. Pero cuando una película de esas, llamada Heaven's Gate, de Michael Chimino, fracasó, se acabó eso, y digamos que sí, el Oscar tendría a ganarlo una superproducción, con unas superestrellas, y de pronto vino el asunto del cine independiente, pero, perdón, ¿qué ibas a decir? Que ahora nada más es un estudio, es un estudio más otra productora, tú cuando empiezas la película, ves cuánta gente se unió para hacer ese proyecto, ¿no? Muchas veces, sí, sí. No, bueno, pero también, es decir, si un estudio grande le decide comprar a los hermanos Coen la película, pues va a salir el nombre de, no me acuerdo cómo se llama el estudio de los Coen, pero va a salir ahí. La de Brad Pitt, que es Plan B. Plan B, exacto. Que él ganó mucho en el Oscar, porque varias producciones decían, gracias a Plan B. Sí, 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 Plan B, no me había dado cuenta, pero bueno, esa fue una revolución, es decir, de pronto las grandes películas de estudio no estaban ganando, no estaban llamando la atención, y la cabeza del fenómeno a nivel producción era Harvey Weinstein, y a nivel artístico era Quentin Tarantino. Bueno, estamos hablando de noventa y cinco, dos mil cinco, dos mil quince, digamos veintitantos años después, viene este asunto, no es que sean, porque también Netflix tiene dinero para hacer una superproducción. Sí, no, claro. El asunto es que, el asunto es que se pasan en televisión. Eso. Ese es el asunto. Exacto. Lo que está peleando Spielberg es eso, que el cine se debe ver en el cine. Exacto. Y que debe pasarse en el cine. Que eventualmente va a llegar a la televisión, sí, pero. Eso es lo que pelea. Pero vaya, básicamente sí, lo que hizo Cuarón fue pasar la película, yo por eso la pude ver antes de que se estrenara en Netflix. Hizo, fue pasar la película, bueno, la pasaron también aquí en México. Sí, yo la vi en el cine. Pero este, yo la vi, yo la vi en el cine en Nueva York, este, y era básicamente, sí para que la fueran a ver los interesados, pero también. El requisito para poder concursar. El requisito para poder concursar en los Óscares. Entonces Spielberg dice que no solamente tendría que durar dos semanas en cartelera una película para poder concursar en el Óscar, sino más. Más, va a cambiar algunas reglas. Ajá. Para evitar que las compañías de streaming entren, y te digo que esto puede afectar a algunas compañías independientes que no necesariamente tienen que pasar sus películas por streaming, ¿no? Sí. Y por eso mucha gente está en contra y lo ven como un, pues como un sujeto conservador, y dice que esas películas compitan en los Emmy. O sea, ¿por qué van a competir en el Óscar? Ajá, porque salen en la tele, ¿no? En fin, a ver cómo se resuelve esto, al parecer en abril va a lanzar este plan Spielberg, pero bueno, a ver, a ver qué sale a declarar, porque al parecer todo esto, lo han declarado, pues ya sabes, gente cercana a Spielberg. Ajá, no él directamente. No, pero incluso una, la productora, gente cercana a la productora Spielberg, ya también dijeron que sí, que es abierto el juego, es decir, que Spielberg no le gusta que Netflix esté compitiendo. De hecho, cuando ganó, en el día del Óscar, hubo unos tweets que yo no, nada más los leí, pero decían, Spielberg no quiso que ganara Roma, en la mejor película, ¿no? Y yo dije, ah, y ahora que sale esto, pues sí tenían razón los tweets, ¿no? De una tarea de personas, o sea. Si Spielberg es el presidente de la, las ramas del Óscar, ocurre lo siguiente, a ver, los estudios, porque los estudios se encargan no necesariamente de producir, pero sí de comprar la película, es decir, tú firmas tu película, te cuesta cinco pesos, pero te queda formidable y te la compra Sony Classics, por decir algo, te la compra MGM, y MGM decide que es digna del Óscar y la manda a los miembros de la academia, o sea, se hacen con cabildeo estas cosas, es decir, hay una campaña, es decir, Roma es una grandísima película, pero no llegó hasta donde llegó solita, es decir, hay gente atrás, este. Avalándole. Apostándole brutalmente, al igual que todas las demás que llegan hasta allá, y que ganan los premios, este, entonces, se hace el cabildeo, bueno, entonces, todo mundo manda sus películas, y de todas esas, se eligen, vaya, los, los, las, las, las distintas ramas de los Óscares, son, son catorce, me parece, ya no me acuerdo si catorce o diecisiete, pero quienes, 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 quienes eligen las películas que van a estar nominadas a mejor director, por ejemplo, son los directores, quienes, quienes eligen quienes deben estar nominadas a mejor actriz, son los actores, y mejor actor, son los actores, y mejor fotógrafo, son los cine fotógrafos, mejor edición, son los editores, así de obvio, mejor vestuario, lo deciden los vestuaristas, pero a la hora del, de, eso, o sea, eligen quienes son los nominados, pero a la hora de votar, votan todos, votan parejo, claro, y todos también, votan por mejor película, todos, 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 todos los, los miembros de las catorce ramas, son, y votan parejo, diecisiete, diecisiete, ya decía yo que eran diecisiete, y entonces, el presidente, fíjate, el presidente de la rama de directores, es Spielberg, y la película, y Roma, y Roma, vaya, ganó mejor director de Cuarón, pero claro, Spielberg no decide, Spielberg, no sé cuál sea su función como presidente de eso, pero, pero, si yo soy miembro de la academia, y soy director de cine, tengo la responsabilidad de decidir, de votar por cinco directores, como cualquier otro, y Spielberg no puede llegar y decirme, no, no votes por él, este, entonces, no estoy seguro cuáles sean sus funciones, pero, por ejemplo, esta, digo, es, esto que va a ser, si es una función clarísima, pero, ¿qué hizo? Digo, porque si él, porque, porque no, evidentemente no hizo nada para impedir que Cuarón estuviera nominado. Cuarón ganó mejor director, van tres años consecutivos en los que ganan directores mexicanos, entonces. Sí, eh, aquí, seguramente. Digo, no, digo, no, es que, es que no es que esté en contra de los mexicanos, tampoco está en contra, está en contra de, de que sepa, de, está en contra de Netflix. Exacto. O sea, de que Netflix llegue al Oscar, y como, sí, está diciendo que Netflix vaya al Emmy, lo que pasa es que una plataforma ya no es ni cine ni tele, es, es raro. Es raro. Y hagan sus premios de plataforma. Bueno. Lo mejor de las plataformas, y ahí compiten Amazon, Hulu, Netflix. Pero, pero una, pero una gran película no merecería un Oscar. Además, ya ni siquiera. Digo yo, o sea, no, no, no. Ya no es, ya no es lo mismo que hace veinte años, o sea, es decir, las pantallas. El tiempo cambia. En tu casa, ahí es una pantalla de una definición espectacular, los sistemas de audio que tienen las televisiones ahorita también son espectaculares, entonces, ya no es esa, ya no es verla en una televisióncita ahí. Pero sí cambia. No, no, sí, no deja, pero no, o sea. Yo vi Roma en el cine y vi Roma en la tele y es mucho mejor en el cine. Mucho mejor. Pero es como, pero es como dice Sergio, o sea, ya no es lo mismo, o sea, las cosas cambian y ya tampoco es, es, ya no es ni televisión ni cine, es algo totalmente diferente. Es raro, pero, es raro, no sé, está interesante el asunto, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Ah, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. La cinta Green Book recaudó 4.7 millones de dólares en Estados Unidos este fin de semana, todo esto gracias a que se llevó el Oscar a la mejor película, para que vean que el Oscar sí es negocio, no como el Ariel. Pero esto tenía, esta, esta bala es interesante porque desde hacía ocho años ninguna había ganado tanto. O sea. Ninguna película del Oscar. Exacto. La ganadora del Oscar. Exactamente, en el dos mil once el discurso del rey ganó como 6.7 millones de dólares después de que ganó Oscar a mejor película. Ajá. Y después habían ganado dos, tres milloncitos y hasta ahorita 4.6. Ok. Entonces, digamos que le fue bastante bien a Green Book. Ah, es una, es una película linda, es una película entrañable, es como Rayman. Exacto. Oigo, en el sentido de dos personas completamente diferentes en la carretera, a eso me refiero nada más. Ok, no estoy comparando al afroamericano con el autista, ok. Ok, este, para no ofender ni a los autistas ni a los afroamericanos, ok. También como la de Amigos Inseparables, la francesa que es muy buena también, que es el millonario que está totalmente parapléjico. Ah, sí. Y el. Y el negro adorado. Ajá. Esa película, fíjate que solita, solita, de pronto bajita la mano y llevaba cuatro meses en cartelero. Sí. La hicieron en Estados Unidos con Brian Cranston y el estúpido de Kevin Hart. Qué manera de arruinar una película bonita. Sí, Amigos Inseparables, qué buena película. Muy buena. Pero sí, el boca en boca siempre será lo más importante. Mi querida Claudia, tu nota. Oye, pues fíjate que hoy estrena la parodia a una nueva temporada y ha levantado polémica porque, bueno, Jeca Rosales, una de las actrices que participa ahí, posteó unas fotos y porque, bueno, van a ser como la parodia de Roma. Y entonces posteó unas fotos de ella caracterizada como Yalitza y mucha gente se empezó a quejar porque dijeron que, pues, le habían hecho los rasgos, pues, toscos y que era un tipo como de blackface. Ah. Y la acusan como de. ¿Hay foto? Sí, ahí está la foto. Ahí está la foto. A ver. Y muchos medios decían que en lugar de blackface era brownface, ¿no? Ajá. Ahora, aquí hay, es interesante, ¿no? Digo, yo también pienso que es un programa de parodia, ¿no? Sí, pero ahora, sí, o sea, yo entiendo totalmente lo que estás diciendo. La cuestión es que vienes de una serie de memes, de una serie de circunstancias que fueron súper racistas, ¿no? Alrededor de la figura de Yalitza y que es un tema sensible, que es un tiempo distinto, que no sé si una parodia como la que estamos viendo ahorita, porque nada más ahorita nada más estamos viendo la foto, ¿no? No sé si era necesario, no sé si se tuvieron que haber esperado o no, pero es un momento sensible como para que se lanzaran a hacerlo, que además, ¿qué van a decir? No tiene como mucho sentido hacer una parodia de una figura que está rompiendo estereotipos. Ah, bueno, también hay, ese es Cuarón, ¿no? Sí, bueno, es Claudio Carrera. Es Claudio, es el hijo de Mauricio Herrera, Claudio Herrera. Sí, Claudio Carrera. No, Claudio Carrera, Claudio Carrera es este... El del trato insurgente, ¿no? El director, bueno, sí, el director del trato insurgente, el productor. Es Claudio Herrera. Este es Claudio Herrera, el hijo de Mauricio Herrera, y la actriz es... Yeca Rosales. Yeca Rosales. Y Yecaterina va a ser a Marina de Tavira, Yecaterina a Kiev. O sea, sí, es la parodia, pero en algún momento la tradición de la comedia es burlarte de los poderosos, ¿no? Usualmente. Ellos se burlan de los políticos y todos sus rasgos los aumentan y los hacen de parodia, de chistoso. A Elba Esther Gordilla, pues la ponen todavía peor, y a Luis Miguel lo ponen, pues así, ya sabes, ¿no? Con naranja. Pero es gente que está en el poder, o sea, es élite, y es mucho más sencillo para la gente burlarse de la gente que está en el poder. Cuando vienes de un caso como el de Yalitza, que viene de una minoría que nunca había tenido voz como ahorita, ¿no? Una voz tan importante como ahorita, creo que el juego no es el mismo. Que en sí yo creo que van a hacer la película, es lo que se van a... Claro, creo que fue una torpeza de ellos, creo que no es necesario haberse subido a este tren ahorita haciendo la comedia, creo. Yo... Yo no creo. Yo creo que habría que ver, yo creo que habría que ver. Habría que ver qué hacen. Es decir... Mira, Serena Williams hace poco hizo un berrinche, hizo un berrinche horrible en la cancha. En la que, por cierto, cada vez usa ropa más rara. La gran Serena Williams, la mejor tenista de todos los tiempos, este... Mi negra, Serena Williams. Este... Hizo un berrinche horrible y un caricaturista la dibujó haciendo el berrinche. En una caricatura, por ley, exageras los rasgos. Claro. Exageras los rasgos, punto. Si una persona es gordita, la pones gorda, si es ojona, la pones que sean los dos puros ojos, ¿no? Casi, casi. Y así. Aquí, la chica está maquillada de morena, en efecto, y tiene como la nariz un poquito más ancha, para que dé el parecido. Yo creo que es una torpeza. Aguante, permíteme. Digo, permíteme porque tú ya dijiste mi Faust. No, está bien, está bien. Pero no, tampoco te enojes. No, pues así. No, es broma. No, 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 no. No, este... Cuando iban a dejar sin trabajo al caricaturista este, que no era un caricaturista mexicano, era así como... Entonces, este... Por ser la gran Serena Williams, nadie la puede dibujar y nadie la puede... No sé. Lo que sí es que creo que el asunto son dos cosas, este, mi querido... Creo, Fausto, creo. Esas cosas son caso por caso, caso por caso. Entonces, aquí tenemos a un... En el ejemplo que yo estoy dando, estamos poniendo a Serena Williams, que se comportó... Horrible. Horrible. Como una escuincla caprichosa, a gritarle al juez, a hacer un berrinche horrible. Y entonces, nadie la toque, porque es Serena Williams y porque es afroamericana. Entonces, ¿ya tiene licencia para hacer lo que se le pegue la gana? No. Yalitza no ha tenido un solo gesto, y ahí estoy de acuerdo contigo. Es un encanto. Yalitza no ha tenido un solo gesto. Te puede parecer un encanto, ¿no? A mí me parece un absoluto encanto. Pero jamás ha hecho una declaración fuera de lugar, jamás ha insultado a nadie, se ha mantenido con una serenidad notable. Entonces, ahí sí, están corriendo un riesgo muy fuerte los de la parodia. En eso estoy de acuerdo contigo. Habrá que ver. ¿Yo lo hubiera hecho? No, bajo ninguna circunstancia. Parodio a Marina de Tavira, este, todo lo que quieras, este, a Cuarón, todo lo que quieras. A Yalitza probablemente no. Pero no por, no por tener miedo a ser racista, sino porque no ha hecho nada. Es decir, o sea, ¿te acuerdas del negro durazo? Nadie tendría inconveniente en el que, en que el negro, en que, en que un actor se hiciera la cara más oscura para salir del negro durazo, ¿estás de acuerdo? Claro. No había problema, porque es un delincuente y es un poderoso, como bien dices. Parodiar a Yalitza es un riesgo muy grave. Es un riesgo muy fuerte, perdón. Normalmente lo hacen en tono como de broma y es muy chistoso. Yo la voy a ver hoy en la noche y ya les platico mañana, pero realmente, pues, ellos lo hacen, te divierte, ¿me entiendes? No te, en ningún momento te cae gordo lo que hacen, a mí me divierten mucho. Y cuando hicieron la parodia de Luis Miguel era muy chistoso. No, le pegaban, le salía todo soleado, con el pelo jalado. Sí, pero, pero. No creo que hagan algo, o sea, lo hacen porque es el tema de moda, ¿me entiendes? Tengo que mandar a corte, Claudia, este, nada más, Luis Miguel es un cretino. Sí. Luis Miguel le dice, no sabe cómo se llama nadie de su casa y les dice, gente, Luis Miguel deja a la gente esperando en los conciertos, da conciertos de media hora. Ahora, en efecto, creo que la postura de Fausto es correcta en el sentido de que se debe parodiar a los poderosos, no te debes, bueno, deber, no hay una regla, no hay una regla, pero digamos que la mejor idea es, sí, irtele encima a alguien con poder. Vaya, no, es decir, el criterio de Ricky Gervais es, yo me puedo burlar de la gente que tiene defectos o características que no puede cambiar. Yo de esos no me burlo. Ah, ok. Es decir, este, en su opinión, y esto lo dice Ricky Gervais, su opinión es, yo me puedo burlar de los gordos todo lo que quiera, porque, porque pueden dejar de tragar. A ver, estoy citando a Ricky Gervais, no necesariamente estoy de acuerdo, pero dice, ellos pueden dejar de tragar, yo no me voy a burlar. De la gente. De una persona en silla de ruedas. Que no puede cambiar su condición. Porque no puede cambiar su condición. ¿Me entiendes? Entonces, pero cada quien, o sea, es subjetivo, pero hay que tener cuidado, y esto, en este país, me parece un riesgo tremendo, lo que están haciendo en la parodia. Pasa hoy en la noche, en el programa La Parodia, van a ver a una actriz caracterizada de Yalitza Aparicio, peligroso. Si puedes retuitearlo en tu cuenta, y podemos retuitearlo en arroba disparamargot, ok, no porque Checosano es el que se encarga de eso, pero si puedes retuitear la foto que me acabas de enseñar en arroba Jimena de la M, vamos a un corte. Regresamos a disparamargot, dispara, ya a la segunda hora, o no, Felipe. Vamos a un corte, regresamos a disparamargot, dispara a través de MBC Radio. Todo lo que sube, baja, y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro, es que ya volvió Margot. Ya está retuiteada la foto en la que sale Claudio Herrera de Alfonso Cuarón, y la actriz Jessica Rosales, de Yalitza Aparicio, en la cuenta de Claudia Silva, que es este... Arroba Jimena de la M. Arroba Jimena de la M. Y es Jessica Rosales, la actriz. Jessica Rosales, no. Ah, ah, bueno. Es que le pone... Ah, le dicen Jessica. Ajá. Ah, bueno, sí, la cuenta, tienes razón, es arroba... Jessica Rosales. Arroba Jessica, sí, con K. Arroba Jessica Rosales. Pero bueno, está hasta arriba de Jimena de la M. Veamos la parodia del día de hoy. Sí. A ver, a ver qué tal les sale. Ah, está bueno, más tarde. Sí, damas y caballeros, el día de ayer tuve la oportunidad de ver una obra maestra. Es increíble lo que se puede uno encontrar. Ahora sí que en las plataformas, volviendo a las plataformas, les cuento rápidamente. Uno de estos días quiero grabar un audio de no más de dos minutos que viene en esa película y ponerlo al aire porque es verdaderamente revelador. La película se llama El Ciudadano Ilustre. Está en Netflix con Oscar Martínez. Porque ya no es Oscar, es Oscar. 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 Sí, con acento en la A. Oscar Martínez. Oscar Martínez. Que si vieron relatos salvajes, se acuerdan de un junior que mata a alguien manejando. El que sale de papá. Ah, ok. Ese es Oscar Martínez, que qué pedazo de actor. Sí, todos los de Relatos Salvajes son unos actorazos. Son unos actorazos, tienes toda la razón. Nadie como mi Ricardo. No, pero este le da pelea. Sí. Miren, se trata de lo siguiente. Es un tipo, la primera escena está recibiendo el premio Nobel de Literatura. Y el premio Nobel de Literatura esencialmente te das cuenta de que le sabe a centavo. O sea, de que parece como cuando la papaya sale mala. Es que hoy en la mañana salió mal. O sea, ves que no hay manera de saber si está buena o no. Bueno, la papaya, o sea, me eché el primer bocado de papaya y lo escupí. Hay gente que tiene un poder asombroso para tocarla. Yo sí sé escoger papaya. ¿Ves? Ah, ¿sí? Sí. Pues tiene que estar ni aguada ni dura, sino más o menos. No, pero a veces, a veces, este, a veces al mejor cazador se le va la liebre. Bueno, sí. En este caso, en este caso, mi querido Alfredo llega con un topper con papaya para mí. Y este, y siempre le atina. O sea, pero a veces. Sí, pues sí. Bueno, estamos hablando de la película El Ciudadano Ilustre. Una película argentina que puede usted ver en Netflix right now. No la vea right now, espérese a que se acabe el programa, no se ahoja. Pero está recibiendo el premio Nobel de literatura. Y le vale. No, no solo le vale, le sabe a centavo. El tipo está como enojado con la vida. Eso es misántropo. No se lleva con nadie. Lo ves hecho pedazos. Y tiene una asistente a la que le habla de usted y es la única persona con la que él habla. Él vive en Barcelona, pero nació en un pueblito argentino llamado Salas. Y vive en Barcelona y vive muy bien. De pronto, hay ciertos detalles en los que te das cuenta que una película está bien hecha. Sale en una silla Herman Miller. Esa silla, es justo la silla con la que siempre he soñado yo. Es una silla, el respaldo es de cuero. Lo que la recubre es como madera. Y tiene un cojín para que recargues los pies. O sea, son dos piezas. Esa silla cuesta arriba de cien mil pesos. Y tiene la... O sea, de repente dices, qué bien. O sea, la película está tan bien hecha que dices, mira, claro. Tiene que tener una silla de esas. Y en una de las primeras escenas, la asistente, insisto, él está en Barcelona, nació en Argentina, en un pueblito. Le está diciendo las cosas a las que está invitado. A todo dice que no. De hecho, yo creo que la asistente tiene una cara de, güey, voy a hablar aquí una hora. Y el güey me va a decir a todo que no. Y no solo me va a decir a todo que no. Me va a decir lo que les hubiera dicho a ellos. Es decir, además me va a regañar. Porque de repente dice... Dice... Le dice, este cineasta, maestro, ha ganado todos los premios este año. Ganó Palma de Oro, ganó Oscar, ganó todo. Y quiere los derechos de su novela tal. Y el ganador del novel, que es el protagonista, le dice... Esa película... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿En Pakistán hay historias? ¿Qué? Esa historia ya se contó. Que se ponga a escribir el huevo. ¿No? Pero a mí no me lo diga yo, ¿qué? ¿No? Y bueno, salió... Se editó su novela tal en mandarín. Quieren, este... Mandarlo a China con todo pagado y este... Y es usted un dios allá. Y firmar ejemplares y dar una platica. Que se vayan al orto, ¿no? China. Que se vayan a China, tu mani. Japón es tu padre. China, tu madre. Y de repente... Y bueno, aquí de su pueblo, Salas, lo invitan a dar un par de pláticas y a nombrarlo ciudadano ilustre del pueblo. Porque acaba usted de ganar el Nobel. Y dice, pero pues... Salas. Así, pero no lo puede creer. De Salas. Voy. No. No, no. No, 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 no. Qué asco. No, no, no. Nunca volveré. Ah. Claro, toda su obra se ubica ahí. Ah. De ahí salió. Es decir, y eso está bien. Hay quien dice, mantigo Vargas Llosa, vive en España, pero nada más escribe de Perú. Bueno. Claro, pues escribe de lo que sabes. García Márquez vivía en el Pedregal, perdónenme, y escribía de su pueblo, de Aracataca. Y de Macondo. Aracataca es Macondo, Aracataca es en la vida real. Pero, dice, no, no, y de repente, Nuria, sí voy. Y llegas al... E imagínate el gusto con el que hicieron el gusto del prócer. Hacen una película así, como con un programa de internet horrible. En el que su mamá murió, entonces la ponen como en el cielo. Pero lo interesante es, ¿qué está buscando? ¿Qué quiere? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por un viejo amor? ¿Por algo que no ha cerrado? ¿Por qué fue? O sea, ya no hay... O sea, sus padres están muertos. Ha escrito del pueblo toda la vida. Y mal. O sea, los deja como unos salvajes, como unos idiotas, este... Muchas veces, ¿a qué va? Y toda la película te estás preguntando, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Y en algún momento decide, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Gran película. Se llama El Ciudadano Ilustre. Curiosamente, yo la encontré en Netflix como The Distinguished Citizen. Es decir, en inglés, pero pueden poner Oscar Martínez, El Ciudadano Ilustre, Oscar Martínez, El Ciudadano Ilustre, o The Distinguished Citizen. Gran, 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 gran película argentina. Estuvo a punto de ser nominada hace dos años, hace tres años, hace tres entregas. Estuvo a un pelo de rana, ganó muchísimos premios. No entiendo por qué no estaba nominada el Oscar. Oscar, ayer que la vi, me aprendí, me aprendí como cinco monólogos del escritor, pero no se los digo, porque van a decir, ¿y eso qué? El chiste es que cuando la vean, se los digo y se impresiona. No, no es cierto, no, 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 pero gran película. El Ciudadano Ilustre, o como The Distinguished Citizen, El Ciudadano Distinguido en inglés, y es Oscar Martínez. En Netflix. Vamos a un corte, terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Regresamos a la segunda después de un corte comercial. Si quieren, cámbienle. Pero no van a encontrar nada mejor en todo el cuadrante. Y si le cambian, volverán, greñudos, volverán. Pero de preferencia, quédense de una vez en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio, la mejor estación de este planeta. Baja, y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro, es que ya volvió Margot. Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones del día de hoy. Lunes, uno, dos, tres, cuatro. Lunes cuatro de marzo del año dos mil diecinueve. Pues es que me acuerdo que fue viernes primero porque el cura allá en Michoacán decía que había que ir, este, híjole, odio a ese cura. ¿Por qué? Pues no sé. Pues no sé, este, él creía que cantaba. Alguien le dijo que él cantaba bien. Entonces, este, y luego, ¿sabes qué hacía? No. Un micrófono normal, así como los que usan los cantantes, así de. Ajá. Se lo, pero, se lo colgaba así como si fuera una medallita, así en el cuello. Sí. Y así, y así daba, y así. Ándale. Oficiaba la ceremonia. Y luego se abrió la misa pa' niños. Ah. No, no, y en la misa pa' niños, era la misa para idiotas. ¿Por? Básicamente, el chiste de la misa para niños era porque mi abuela me mandaba. A fuerza. Sí o sí, a misa. Entonces, llegaba. A ver si te componía. Exacto. No. Ay, sí. ¿Me componía de qué? No sé, de que no sé qué era de travieso con tu abuela. Yo. Algo te habrán visto. Ay, sí que tal. Yo, yo solamente estaba muy enojado con la vida y ni siquiera me daba cuenta, pero, pero sacaba puro diez. No, pero pues quería que encontraras a Dios. Que fueras un niño de Dios. Mi abuela le decía, oye mamá, este, yo le decía a mamá a mi abuela, le decía, oye mamá, este, todos los niños, este, todos mis amigos van a ir a, no sé dónde, pero no crees que era así, van a ir a la cordillera de los Andes a encontrar a los sobrevivientes, digo, a encontrar el fuselaje, ¿no? Oye mamá, vamos a ir aquí a, aquí a, aquí a, aquí a un par de, aquí a, es como un rancho que está como a una hora caminando, pues a jugar con el skate. Ok, mi abuela me decía, ¿qué cuentas le voy a dar a tu madre? ¿Y tú no te dejaba? No me dejaba hacer nada. Ah. Yo decía, puedo tener unos patines y si te vas para atrás y te pegas en la cabeza. Uy, no, tu avalancha, que luego. La maldita, maldita avalancha. Yo sé si la tuviste, pero luego ya. Vean el ciudadano ilustre, por favor. Es, hasta cierto modo, la horrible vida de Sergio Zurita. No me, no me estoy comparando. Ahí hablan de un gran escritor que gana el Nobel. No en ese sentido, solamente en el sentido de alguien que sale de un lugar, que sale de un pueblo y un día regresa. Nada más en ese sentido, pero estaba yo así como de, esta película la filmaron para hacerme sufrir. No, es muy chistosa, es muy chistosa. Pero, pero, ¿por qué empecé a hablar de esto? Por idiota. Por lo del padre del 4D. Exacto. Ah, claro, claro. Ah, sí, el padre. Hacía la misa para. Niños. La misa para niños, era la misa para idiotas. Era la misma misa. El chiste era que en la mañana ibas a misa y ya tenías todo el domingo libre así de yo, yo. ¿Y la de los niños a qué hora era? La de los niños era a las ocho de la mañana. Ah, bueno. Pero era la misa para idiotas porque te decía el mismo sermón, pero con esta voz. Y entonces, ¿ustedes creen, Judas, que era malo, 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 vende a nuestro señor por cuánto creen? Y así de, he ido al catecismo mis años, ya sabemos, señor. Por treinta monedas, fíjense. Ni siquiera de plata. ¿Ustedes creen? Es lo mismo, es lo mismo. Además, peor porque. Ya, cállate. ¿Qué es lo que quiere decir el padre? Que si fueran de oro, entonces sí me hubiera valido la pena, ¿o qué? ¿No? El padre ya muy mal también. Sí, mendigo viejo. Y luego. Claudia. Ya me confirmé. Tienes cinco puntos. Ya me confirmé la semana pasada. Ay, Claudia, ya con razón. ¿Te confirmaste? Sí, porque voy a ser madrina de Simone de Su Primera Comunidad y para poder ser madrina tienes que estar confirmada. Ya, en serio, ¿recibiste el sacramento de la confirmación? La semana pasada. ¿Ya se siente más? ¿No la sentías más ligera? ¿No me ves como volando? Ya decía yo que tu blusa esa de Prince podía estar. Tú me ves más casta. No, te ves más, es más ligera. Sí, como que vuelve. Como que, sí. ¿Y en qué consiste la comunicación? Es que a mí me, no sé por qué, se supone que primero va la comunión y luego la confirmación, pero a mí me confirmaron de bebé. Yo fui con puras personas que se iban a casar porque también es un requisito para casarte. Entonces había muchas parejas y son varias pláticas y estás ahí y luego ya al final es una ceremonia donde están todos los que asistimos a las pláticas, te dan una pequeña golpecito aquí en la mejilla. ¿Ah, sí? ¿Un golpecito en la mejilla? ¿Uno o dos? Uno. ¿El jura? El jura. Viejo puerco. Y no se quedó ahí como sospechosamente más así. Y luego, y luego, este sí, te rozó así el cachete y luego te tomó del mentón. No, claro que no. Pero afuera, a los que se están casando, el que estaciona a los carros les dice. No se casen, güeros. Exacto. No, nos dijo el padre. No, pero ahí empiezan a enloquecer y les empieza a gritar. ¡No se casen, güeros! ¡No se casen! Y lo reprimen. ¿Por qué, güero? ¿Por qué no nos debemos casar? Ahí ya no te dice porque eso es lo más importante, pues él no te va a revelar así el secreto. Oye, pero te están diciendo que no tomes una decisión importantísima y luego no te dice por qué. Así era el güero. Bendigo güero. Después se está quedando fuera de esa iglesia. No se le casen, güero. Pero ¿por qué? Y de pronto le preguntabas ¿por qué? Bueno, y así te decía y cosas, se enojaba, se exaltaba y ya no se le entendía nada lo que decía. Sí. Entonces ya nunca escuchaba su gran verdad. Ok. Pero entonces, ya estás confirmada, te dieron una palmadita en el cachete. Ajá. Este, ¿pero qué dices? ¿Así le agarra la onda o qué? Te dicen unas palabras y ¡fum! Y vas pasando como en fila. ¿Y qué palabras te dicen? No me acuerdo. No, hombre, estabas interesadísima. Oye, pero lo que sí nos dijo el padre es que afuera, como son las confirmaciones normalmente los viernes, tengan cuidado porque vienen los de la grúa y se llevan todos los coches que están afuera porque saben que hay confirmación. Yo estaba en la confirmación de un amigo y de pronto el padre, era todo un iluminado o era muy temerario, no sé cuál de las dos, yo creo que era iluminado porque empezó a temblar y el padre de entrada antes cerró las puertas de la iglesia. ¿What? O sea, así como de no, ciérrenme, ciérrenle porque si no luego se distraen. Entonces, cuando empezó a temblar, todo el mundo, ¡ah! Todo el mundo en la puerta así de, pues, ¿quién es el primer valiente que se va a atrever a abrir las puertas de la iglesia? Pues ya, alguien la abrió y todos nos salimos y el padre, bueno, pues algunos se salieron, pero uno que está en paz con Dios y todo, no tiene miedo a que pase lo que tenga que pasar y todos, padre, pues sí, pero no. No, 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 no. Si podemos salir en el temblor, pues. No, viejo menso, no, no, espérame, no, 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 su responsabilidad en un lugar público es desalojar. Sí, el padre quería que todos se quedaran ahí, que todos nos quedamos escuchando misa hasta que terminara el temblor en la misa. Bueno, el que dijo, el que se fue a la villa perdió su silla, ya no están confirmados. No, hombre, qué preocupación. No, nada más faltaba eso, imagínate. Ustedes, como bien saben, soy católico renegado, como Martín Escorsese. O sea, a veces. Como Lorenzo Lárez. A ver, como Lorenzo Lárez. Que era renegado. No, pero esa era la película, renegado. Pero decía, Lorenzo Lárez es vicioso. Alguien que es vicioso es alguien que es cruel. Claro. Pero decía, Lorenzo Lárez es vicioso. Y decía, Lorenzo Lárez es un vicioso. Así te lo traducía el subtitulaje. Decía, Lorenzo Lárez es un vicioso. Y no, nada más lo veías acá echando bala y decías, ahorita se va a salir echando una cuba, ¿o cómo? Lorenzo Lárez es vicioso. No. Te puedes decir que un mosquito es vicioso. Este animal, ¿no? Porque está, porque se chupa la sangre, está. Sí, un hojaldra. Sí, a vicious person es un hojaldra. Lorenzo Lárez es la melodía. Exactamente. Iba yo a poner otra. No, vamos a poner esta de todas formas. Porque me acuerdo de vicious del gran Lurrid. Ah, pero hubiera sido cumpleaños de Lurrid este fin de semana. Entonces, mejor si ponemos esa, ¿no? ¿Cómo ven? Pues sí, álame. No es jueves judío, pero, pero pérenme, pues tampoco es, tampoco es que. ¿Dónde estás, Lu? No, tampoco es de enchílame una. Damas y caballeros, este disc, esta obra maestra, llamada Transformer, de Lurrid. Un disco producido por David Fucking Bowie. La canción es Vicious, Lurrid. Bien viciosa. Eres una viciosa. Pero ahí sí eran viciosos, ¿eh? Ellos, Lurrid, compañía. Los con los que se juntaban, había habido viciosas, viciosos y viciosotes. Y vicioses. Así es, cara. Vicioses. Ni neutros. Así es, cara. Ay, me imagino. No, hombre. Ahí, no, ahí era la perdición. No, qué horrible. Este, yo no sé si Andy Warhol, que ya descubrió a Lurrid, le, le, yo nunca, o sea, más bien como que le gustaba, este, que la demás gente se drogara, pero él no, ¿verdad? Verla, verla ser. Puede ser. Era católico y bien mocho. ¿Ah, sí? Le gustaba ir a misa, sí. Este, bueno, son una comunidad particular. Era como maquiavélico, ¿no? Le gustaba ver como la gente hacía cosas. Ah, sí. ¿No? Y destruirla y ver y pelear, porque en la serie esta de Martin Scorsese de vinil. Vinil, sí. Sale, ¿no? Un personaje así. Él es, es él. Ajá, y es como así. Es Andy Warhol. Porque le da gusto que los demás sufran. Así es. Y los pone ahí a pelear. No, es que los, o sea, su juego perverso era encumbrarte y después mandarte al diablo. Qué va. Claro, con Lurrid, no pudo, porque Lurrid tiene vida propia. Pero eso es perverso. Ah, no. Muy perverso. Andy Warhol era sumamente perverso. Un día llegó, este, la famosa Edie Sedgwick. Ajá. Hay una película que se llama Factory Girl con, ¿cómo se llama? Esta mujer guapa que estuvo casada con Jude Law. Sí, ya sé, con Selma, no. Bueno, muy bonita. Bueno, la película es acerca de la vida de Edie Sedgwick. Edie Sedgwick era de una de las familias más ricas de los Estados Unidos y era preciosa. Y en algún momento conoce a Andy Warhol y Andy Warhol la adopta como su juguete nuevo. Ciena Miller. Ciena. La actriz es Ciena Miller en la película Factory Girl. Y de pronto, este, pues es un juguete nuevo. De entrada porque está preciosa. En segunda porque es de la, de Alcurnia. Y eso, y eso al frívolo de Warhol le encantaba. O sea, la Alcurnia y el Elvis. En fin. Termina hecho un guiñapo ella, ¿no? La, sí, no, pero aparte iban y con la tarjeta de ella, este, vaciaban Bloomingdale's, pero con la tarjeta de ella. Y cuando ella se queda sin nada, él la ignora. Pero hay un día en el que llega ella, ella empieza a andar con Bob Dylan. Y llegan con Dylan. En, en la película no se dice que es Bob Dylan, pero es Bob Dylan. No, pero, ajá, que es uno muy guapo. Hayden Christensen. Ajá. Sí. No es, no dicen porque Dylan dice, si mencionan mi nombre los demando. Entonces, este, no es Dylan, pero. Pero es Dylan. Y si tú qué haces, ah, no, no, pues tan fregón, no, fregón, fregón, tu arte, dice Dylan. Y así como de, ahí nos vemos, ¿no? Así como, eres un pobre estúpido. De hecho, hay, hay una página que se llama Bob Hates Andy o Andy Hates Bob. Ajá. En fin. La gente es muy ociosa. La página la hice yo. No me sé. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot. Dispara a través de EBBS Radio. Les lo read. Vicious hubiera, hubiera cumplido muchos años el dos de marzo. No sé hacer cuentas. Es que ya volvió Margot. Estas son las falas de Margot. Johnny Depp demandó a su exesposa Amber Heard por difamación y todo por un artículo que ella escribió sobre la violencia doméstica. Uy, pobre Johnny. La editorialización de Claudia está buena. Son buenas las editorializaciones de Claudia son buenas. Claudia, este. Pues Johnny Depp está muy enojado. No, pero, pero, Pete Davidson. Ah, sí. Francamente es un comediante genial. Ajá. Y está en Saturday Night Live. Sí. Es bipolar. Es muy jovencito. Cae muy bien, da mucha ternura, lo cual le permite hacer unos chistes muy hojaldras. Estuvo a punto de casarse con Ariana Grande. Este, no se casaron. Ariana Grande compuso una canción llamada Pete Davidson, así de fácil. Pero, ahora anda con. Kate Beckinson. O sea, de entrada, además. Una hermosa. Tiene que, tiene cuántos años más que él. Veinte. Ella tiene cuarenta y cinco y él tiene veinticinco. Y ella tiene una hija de veinte con Michael Sheen. Sí, claro, con Michael. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. Ok. Pero el fin de semana los vieron en un partido de hockey en Nueva York, agarrados de la mano, tomados de la mano. Y bueno, ya la gente dice que no hay dudas de que tienen una relación. Se les vio la primera vez después de la fiesta de los Globos de Oro, fueron a una fiesta juntos. Ajá. Y ahorita fueron a este partido de hockey y no han, pues ninguno se ha pronunciado al respecto de si tienen o no una relación, pero estaban tomados de la mano y abrazados viendo el partido. Sí. Y solamente a ella le hicieron una entrevista hace poco donde decía que a ella le, cómo le atraían los hombres y ella dijo, un hombre que me haga reír, que tenga un gran sentido del humor. Y pues él encaja perfectamente con este perfil, ¿verdad? Este, ¿tienes alguna teoría de, no porque me parezca mal, pero tienes alguna teoría de qué le ven los hombres a, qué le ven las mujeres a tipos como, a mí me cae, o sea, me cae fantástico. Seguramente es simpatiquísimo y ha de ser una joya estar con él platicando, ¿no? Y a lo mejor, pues como él es bipolar, a lo mejor está en la situación que está en su parte, pues, eufórica. Está maniaco. ¿Quién sabe después cuando ya le toque la otra parte, pues a ver si sigue tan contenta ella ahí. No sé, yo la verdad, ¿no? Porque pasa de andar con Adriana Grande a poner tweets de no le veo sentido a la vida, horribles, este, de andar con Kate Beckinsale es una de las más bellas del, de, de, hoy por hoy es una de las estrellas más hermosas. Vaya, en el aviador de Leonardo DiCaprio se la dieron de Abba Gartner. Es bellísima. De Abba Gartner, o sea, a quien llamaban, así le llamaban, a mí no me digan, el animal más perfecto de, de la creación o algo así, y así le puso, este, alguno de los grandes productores de la época, este, si es, espera, y tiene veinte años más. Sí. Míralo. ¿Quién sabe qué hará? ¿Quién sabe qué hará? Bueno, qué harán, digo, qué harán. Sus trucos tiene, Claudia. Pues sí. Algo así. Y estuvo ella casada con. Michael Sheen. Michael Sheen. Y tiene una hija de veinte años. Bueno, Michael Sheen que es inglés, ¿por qué lo podría conocer la gente, Claudia? Pues salía en la reina del primer ministro, ¿no? En la reina de. Ajá. Frost Nixon salió. También. Claro, en Frost Nixon, pero algo un poquito más popular. En la serie de Underworld también salió, yo creo que ahí se conocieron. Ahí se conocieron. Bueno, Michael Sheen es inglés. Luego anduvo con Sarah Silverman. Sí. La comediante. Sí, sí, sí. Y puso, Sarah Silverman puso un tuit. Este, ubican a la que sale de mamá de Leonard en The Big Bang Theory. Esta actriz de origen polaco que se llama Christine Baransky. Ajá. Que también salía en The Good Wife y ahora le hicieron su propia serie basada en The Good Wife. Ah, la de Mamá Mía. Que se llama The Good Fight. Sí, la que sale en Mamá Mía como de mujer rica y sofisticada. Que es cantante y bailarina. Y que sale en Chicago, es muy buena. Bueno, Sarah Silverman cuando andaba con Michael Sheen puso un tuit que dice, mi novio acaba de ponerle nombre a su pene. Su pene se llama La Gran Christine Baransky. Qué menso. Puso Sarah Silverman eso. Y hace poco tuvieron que grabar una escena juntos, Christine Baransky y Michael Sheen. Y le dijeron. Para The Good Fight. Y el, o sea, pero en cuanto se vieron se abrazaron. O sea, así de, güey, qué vamos, o sea, se abrazaron así. Y él le dijo, güey, no sé por qué Sarah puso eso. Yo ya no ando con ella, pero, o sea, pero ella, o sea, lo puso ella, no creas que yo. Y era así, y era obvio. O sea, la otra es maluca. La otra es como. Sí, es una loquilla. Es una loquilla, pues. Pero sí estuvo tenso y dice, bueno, ya. Pero dice, todo el tiempo que estuvimos filmando lo veía yo a la cara, y a la cara, y a la cara, y a la cara. En fin. ¿Cómo estás, mi estimado? Damas y caballeros. No. Tú no eres más. Tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Keith Flynn, vocalista del grupo Prodigy, murió este fin de semana a los 49 años de edad. Fuentes cercanas al cantante indicaron que se trató de un suicidio. Dispara Margot, dispara, presentar. Ponce, niños. Con el que solía ser el amigo de todos los niños, y ahora es el Mozart del vicio. Como Michael Jackson, pero mexicano. Fausto Ponce. No, 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 los vengo a alertar. ¡Cámana! A todos los papás, a asustarlos y alertarlos. ¿Qué pasó? Bueno, está bien que se les alerte, y no mucho que se les asuste, Fausto. Alerta a los nomás. No, pero al final serán reconfortados. Ok. Resulta que hay un personaje virtual, que se llama Momo, que está retando a los niños. ¡Ay, sí! ¡Qué feo está! A cometer actos horribles y hasta de suicidio. Sí. Esto tiene una semana que salió en internet, bueno, en redes sociales, y mucha gente empezó a poner mensajes, cuidado papás, que resulta que a los niños, a través de sus dispositivos móviles, les llega un mensaje de Momo, que es una figura ahí horrible, como de pájaro, un muñeco, como cara de pájaro. Con los ojos así, desorbitados. Exacto, saltones y enormes. Momo Challenge o cómo se llama. Sí, exactamente, y les empieza a decir, claro, tú ve a la cocina y clávate un cuchillo, y los empieza como a manipular. Ahora. No, no, ya decía que te lo clavaras, de que te lo robaras, soy chilando, caral. No, no, no. Y entonces resulta que empezaron a decir que había autoridades locales que decían que algunos suicidios de niños estaban relacionados con este personaje virtual. Bueno, resulta que no es cierto, que es una mentira, que es un rumor, una fake news de internet. Este personaje salió hace como un año. ¿No es cierto? No, 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 no es cierto. O sea, que todo el mundo puede estar tranquilo, que no es cierto, que hace como un año apareció en algunos foros, ahí de, donde, unos foros donde se inventan historias, ¿no? Como en uno de esos foros salió, por ejemplo, Slenderman, que decían que era una figura fantasmagórica que de pronto, este, la invocaban los niños y los hacía que asesinaran y de pronto eso se, digamos, es como una especie de leyenda del internet que se cree que se vuelve real, ¿no? Ok. Esto fue lo mismo con Momo, que resulta ser que no es cierto. Ya YouTube dijo, no, no es cierto, porque decían que, les llegaba primero por WhatsApp a algunos niños, o sea, niños ya con edad de llevar un celular. Ajá. Pero que otros niños más pequeños de pronto estaban viendo un video de YouTube. Y aparecía de repente. Exactamente. Y dice YouTube, no, esto no es cierto. Ajá. Pero resulta que sí, YouTube tiene por ahí algunos problemas con algunos pederastas. Ajá. Entonces sí van a tomar acciones al respecto, porque sí, de pronto los niños pueden estar viendo un video y dicen que a la mitad hay gente que los, o sea, aparece una persona diciendo a los niños que los contacten en otra red o que se los llevan a otros lugares virtualmente, como para poderlos enganchar. Total que YouTube va a hacer filtros de seguridad y va a quitarle los comentarios a los videos de niños o le va a pedir a los creadores que por favor quiten todos los comentarios relacionados con la persona que piensen que es un predador sexual. Está muy bien, pero bueno. Descansen, es una, es un mito. Está muy bien. Pero sí hay que estar al pendiente de lo que ven los niños. Sí, es el mito como de, no hombre, los pictufos son malditos. Así de una vez, a una niña le compraron un pictufo gigante y entraron ya luego los papás y no estaba la niña y el pictufo tenía la boca llena de sangre. Es lo mismo, pero cibernético. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara con Vale Villa 2020. Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, tengo en mis manos el libro de Vale Villa, nuestra psicoterapeuta de aquí de Dispara Margot Dispara. El libro se llama El misterio de la mente y las emociones y lo vamos a presentar nuevamente. ¿Cómo estás, Vale? Buenos días, ¿cómo les va? Se me hizo muy tarde, lo siento mucho. No se salió en la salida que se debía salir, Vale. No. Eso diría Freud que es un acto fallido. Un acto fallido, no quería yo llegar en el fondo, pero les juro que quería llegar. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te da como no sé qué enfrentar al público en las presentaciones. Ya me di cuenta la otra vez. Pero a la hora de la hora lo haces muy bien. O sea, no, no, está aterrorizado un minuto antes y a la hora de la hora ya. Vamos a volver a presentar el libro El misterio de la mente y las emociones de Vale Villa. ¿Qué día? El jueves, jueves 7 de marzo en Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo. Ahora hay miles de Gandhis, hay un Gandhi en el oasis. Bueno, el Gandhi de siempre. El Mauricio Echar. Mauricio Echar. Gandhi es Miguel Ángel de Quevedo 134 a las 7 de la noche. Y mis presentadores de lujo van a ser Sergio Zurita y Rafael Pérez Gay. Así es. Así que los esperamos, va a estar bien bonito, me siento de veras honrado. Muy bien. 7 de la noche este jueves en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo que todo mundo conoce, que es la librería Mauricio Echar, que era el fundador de Gandhi. Ahí mero. Vale, y mira, te voy a contar una cosa. Se fue Horacio, ya lo vos, de este programa. Sí. Horacio es una persona confrontativa por naturaleza. Ah, se fue. Y yo no confronto tan, a mí la confrontación me pone muy nervioso. Este, porque siento que la confrontación se puede confundir con pelea con gran facilidad, etcétera. Pero tampoco quisiera que, tampoco, tampoco, tampoco quisiera, o sea, no quiero un programa en el que todos somos lindos y todos estamos de acuerdo siempre, todo. Que no es el caso. Pero, pero, más bien, esto me llevó como una reflexión hacia, hacia mi propia vida más allá del programa, como de, como de, como decirle a alguien que no estás de acuerdo con él, o cómo, vaya, cómo hacer eso de tal manera que la otra persona no lo tome a mal. Como, como, esa es la pregunta básica. Mira, hay una larga tradición occidental y oriental que nos dice que el enojo es una emoción destructiva. De hecho, se considera por los budistas como una emoción destructiva. En la psicología también, ¿no? O sea, como que se trabaja mucho el enojo. Hay de enojo en ojo. O sea, hay gente que se enoja todo el tiempo, que no es lo mismo como ahorita hablábamos que confrontar. O sea, confrontar es decir, yo no estoy de acuerdo. Lo puedes hacer en un tono muy duro, como Horacio, por ejemplo, que tiene un tono duro para confrontar. O lo puedes hacer de una manera más suave, tiene mucho que ver con tu personalidad. Bueno, sí. O sea, está lista para pelear, ¿no? Listo para pelear es subir el tono, empezar a, en lugar de argumentar, a hablar de cosas personales. O sea, los argumentos estos. Que lastiman más que construidos. Ad hominem, que se llaman, ¿no? A decirte tú que eres un cobarde y tú que tus papás, quién sé qué. O sea, eso es una pelea, eso no es una confrontación. ¿Cómo estábamos hablando de una película? Ajá. ¿Sí? Fíjate, les quiero poner varios ejemplos que me parecen importantes, porque el enojo es importante en la vida, pero tenemos que aprender a identificarlo. Los budistas es una cosa que nos enseñan. La meditación es algo que te enseña. Ir identificando, dicen ellos, le llaman la valencia positiva y negativa de lo que uno siente. Entonces, a veces, la verdad es que te pones de malas o te enojas o estás enojado por el calor, por ejemplo. Sí, sí. Porque estás sudando. Y que te duele la rodilla, como yo, que llevo meses con dolor de rodilla. Hay un libro de donde saqué todo este capítulo que está en el libro que se llama Enojo y Venganza, que quien lo tenga lo puede ir a leer. En el libro de Vale está Enojo y Venganza, como por la página 163. Fíjense, en 1988, la revista de la Asociación Americana de Medicina publicó que hay gente que se, una, una, ¿cómo se llama? Una categoría que se llama Enojarse contra las cosas. En inglés, Bending Machine Rage. Ajá. Y encontraron un ejemplo en una oficina de 15 hombres lastimados y tres de ellos fatalmente. Ajá. Fatalmente porque estrujaron a la máquina de refrescos por no darle su refresco. Se enojaron con la máquina y la máquina se les cayó encima y los mató. ¡Ay, Dios mío! Y los otros 15 se lastimaron porque se rompieron un pie, una mano, etcétera. Yo sí me peleaba con las cosas, sí. Exacto, entonces el enojo es pelearte, te puedes pelear contra las cosas, le puedes dar patadas a una puerta, puedes patear una piedra con la que te tropezaste, pues el asunto, por ejemplo, este de la venganza, ¿no? Que tiene mucho que ver con otra idea popular que es el karma, el orden cósmico. Sí. Este, si tú la haces, la pagas, pues la verdad que no. Hay muchísima gente que debería estar en la cárcel, que debería tener vidas miserables y no las tiene. Stalin murió dormido en su casa, por ejemplo. Ajá. Sí. Por ejemplo. Entonces, le decía yo a Sergio y subí el discurso de Martin Luther King a mis redes, de 1963 en Washington frente a 250 mil personas, que está considerado por varias mediciones como el mejor discurso del siglo XX. Es un discurso que deberíamos ver, es totalmente didáctico sobre cuál es la relación entre el enojo y la venganza, porque a veces creemos que si nos vengamos, el enojo se va, digamos, a restituir. ¿No? Martin Luther King nos dice que la venganza no va a arreglar nada. violar al violador, violentar al violento, no arregla nada. Claro. Pero bueno, como tuvimos poco tiempo, ojalá que hayan podido como aclarar algo. Yo creo que debemos continuar esto la siguiente semana, ¿vale? Me parece bien, ¿vale? Sí, sí, sí. Hay mucho que decir. Tenemos que despedirnos ahora mismo. Bueno, la presentación del libro de Vale Villa, vamos a estar, vale, el gran Rafael Pérez Gay y un servidor en la Gandhi de Mauricio Achá, de Miguel Ángel de Quevedo, que se llama Mauricio Achá, a las siete el jueves. Entonces, este, Claudia me acaba de pasar la información, murió Luke Perry a los cincuenta y dos años. El, el, Dylan de Miami, de, 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 noventa, doscientos diez, acaba de morir, ya estaba muy mal de salud en los últimos días, acaba de morir. Esto, lo sentimos mucho, esto fue Dispara, Margot, Dispara, Nos Oímos Mañana, otro de los grandes discursos del siglo veinte, lo dijo Churchill, este, hoy hay función de tres días en mayo, en el teatro helénico, a las ocho y media de la noche, ahí los espero. Yo hago de Churchill, nos oímos mañana, digamos gracias. Gracias. Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBS Radio presentó Dispara, Margot, Dispara, con Sergio Zunita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.